...los elementos de orden jurídico para que nos faciliten a nosotros el acceso al crédito y su, ¿cómo le decimos? trazabilidad. Usabilidad. Usabilidad. Eso es lo que tenemos nosotros que aportar. Sí, pero, vuelvo de nuevo, tú tienes que visualizar la cadena productiva, todos los agentes de esa cadena productiva para que pueda ser viable. Porque si tú no involucras a todos los agentes económicos de la cadena productiva, vas a fallar. Porque el día en que yo tenga los petros, ¿verdad?, y vaya a comprar insumos agrícolas y agropatria o... O PQB me digan, no, yo no los recibo. O PQB me digan, no te los acepto, entonces ya se rompe la cadena. Claro, automáticamente. Ahora, si yo puedo acceder a esa exchange que le llaman cartera financiera agrícola, que es un fondo financiero económico bien robusto, que tiene una cantidad determinada de dólares o euros o yuanes o lo que sea respaldado, entonces yo pudiese ir y voy a la cartera y le digo, mira, tengo 5.000 petros que me pagaron, yo necesito cambiarlos por bolívares o necesito cambiarlos por dólares para comprar insumos. Elio, ¿pero qué es lo que está haciendo, qué es lo que está afectando a esa usabilidad? La confianza de uno. Porque, no, yo no creo que sea tanto la confianza, porque todo el mundo está trabajando, quiere trabajar, mucha gente quiere vender petro, mucha gente quiere comprar petro, pero no se está dando la usabilidad, al menos en territorio nuestro. Porque no se está contemplando. Entonces, ¿hay algo que está obstruyendo, hay algo que está obstruyendo ese proceso de usabilidad? ¿Qué será? ¿Dónde está? No, 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 ya él lo dijo. Es decir, la respuesta está, en la bolsa de valores se puede hacer el cambio del petro para la usabilidad. En las agencias de cambio se puede utilizar el petro para la usabilidad. Pero, más allá de esas dos partes, yo me refiero a que lo que la gente espera es un respaldo, por ejemplo, el del Banco Central de Venezuela, que es que dice que hay ahí un fondo, que hay un fondo que avala al petro, el oro, el diamante, el otro, todo eso que está ahí en ese fondo lo maneja el Banco Central de Venezuela. Y es el que tiene que voltearse con las agencias de cambio, con las I-Chains y con la bolsa de valores. Porque si no se anclan ellas al Banco Central de Venezuela, queda todo en el aire. Y es obligatorio. Yo no soy un analista financiero, pero soy un campesino, un productor que sé que si yo siembro una mata de maíz y la voy a vender a alguien, alguien debe pagármela para que yo pueda comprar los insumos. Y si yo voy a Agropatria y no me reciben los petros, o voy a Pequibén y no me reciben los petros, está rompiendo la cadena. Y si rompen la cadena, el sistema se cae. Se cae automáticamente. O sea que, ¿tú crees que el punto de quiebre está para el campesino, específicamente para el sector campesino, en cuanto al uso del petro, en que no están recibiéndolo quienes le venden insumos a los campesinos, a los productores? O sea, yo puedo convertirlo en bolívares. Ajá. Yo puedo convertirlo en bolívares. Y dentro del marco, él hablaba de la cuestión de cambiarlo por dólares. Bueno, como hay una fuga de divisas en el país en relación que eso es lo que nos afecta por lo que tiene que ver con la cartera agrícola nacional, que no se abre de la banca pública y privada, porque hay una fuga de esa divisa, de ese recurso. Pero es necesario que aún sea convertible en bolívares. Y que me lo reciban a mí. Si no me lo reciben el petro y me lo convierten en bolívares, porque toda la cadena todavía es nueva, no está dada. Y de repente, ok, voy a comprar insumos. Ajá, pero cuando vaya a comprar arroz, cuando vaya a comprar maíz, cuando vaya a comprar azúcar, leche para los chamas, no hay quien me reciba el petro. Por eso es que la cadena tiene que ir tal cual como lo está diciendo el compañero Delio. Tiene que ir la cadena. Y tiene que haber quien al final de la cadena responda por esos petros que están circulando en el país. Ya sea, ahora, no se dice que el petro tiene que convertirse en una moneda tangible. No. Tiene que seguir siendo una moneda digital que repose en las tarjetas de crédito, que repose en las tarjetas de débito, que repose en la plataforma patria y que repose igualmente en las plataformas digitales de Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y Banco Agrícola, para que podamos tener una movilidad de él y acceso a todo. Sí, hubo un intento del Estado con los biopagos. Ajá, y sigue funcionando. Sí, pero como esa cadena no fue contemplada, entonces se crea un cuello de botella con los biopagos. Tengo que ir para allá, disculpen, porque se apagó la computadora. Bien, desde el algodonal entonces estamos en este conversatorio. Ustedes dirán, ¿qué opinan? ¿Dónde estará el punto neurálgico para que el petro pueda ser usado en el sector campesino? Excel.